Hola a todos, vamos a ver cómo modificar un mechero que tenemos una llama normal, pequeña, y nos interesa que el mismo tenga una llama potente, una llama grande, tipo esto. Pues nada, vamos a ver cómo lo podemos modificar. Quitaremos la caperuza superior del mechero, con cuidado, ya que a veces cuando la quitamos las piezas tienden a desmontarse. Y lo que tenemos que observar, lo que tenemos que mirar, que el regulador de salida de gas, lo colocamos en un lateral, y vemos que tiene una pequeña piecita, o saliente de plástico, que hace la función de limitador. Pues ese saliente, sencillamente, lo recortamos un poco. Le comemos parte de esa pestaña de plástico, ya la tenemos eliminada, por lo tanto, el recorrido que tendrá ahora el selector, será mucho más grande. Y ya tendremos una llama alta. Hay que tener en cuenta que, dependiendo de la cantidad de gas que tenga el mechero, pues enseguida se nos va a venir la llama abajo, como habéis visto que pasaba. Pero ya vemos que la llama es mucho más potente que la que teníamos. Ya que estamos, aprovechamos para darle una pequeña limpieza, ya que los restos de carbonilla también inciden en que la llama no prenda a la primera, de que falle. Y lo mismo con la parte del caperuchón. Le damos una pequeña limpieza, ya lo tenemos prácticamente a punto, y ahora, a la hora de colocar el caperuchón, esta mayor distancia que le hemos dado, nos va a estorbar. Por lo tanto, tenemos que coger un pequeño alicate, una tijera, lo que tengamos a mano, que nos pueda valer para cortar el metal, y le damos una pequeña mordida al metal. Eliminamos el trocito de metal sobrante, tal como veis, y ya nos queda a punto para recolocar el capuchón. Únicamente, como hemos mordido, pues quedará un pequeño saliente, que con la lima lo podemos retocar, y no pinchará. Eso ya, no me voy a enrollar mucho más en esta parte del vídeo, ya sería retocar ese pequeño saliente. Pues nada, cerramos el caperuchón, lo volvemos a colocar, tal como veis, la parte móvil ya ha quedado colocada en este lateral, y ya tenemos una llama mucho más potente que la que teníamos inicialmente. La llama, tal como veis, se viene abajo, porque este mechero, tal como le pasa a este otro, prácticamente está en las últimas de gas. Ya casi no tienen gas, por eso la llama enseguida se viene abajo. Pero un mechero que tenga la carga de gas correcta, la llama será mucho más alta que la que teníamos anteriormente. Espero que este consejo os pueda ser de utilidad, y si tenéis algún mechero que queréis alargarle la llama, pues ya sabéis cómo se puede hacer. Un saludo para todos. hablamos. Há marcha como creara y us y flats